¿Qué onda? Mi nombre es Chale García y esto es Desde la Tercera. ¡Comenzamos! La semana pasada AAA dio mucho de qué hablar, esto debido a la conferencia de prensa que dieron en donde tocaron puntos importantes como es el caso de lucha underground, el caso de Rey de Reyes 2018 y también algo que llamó muchísimo la atención que es presentar las dos primeras luchas estelares de su magno evento del año, Triplemania 26, faltando muchísimo tiempo y eso me dejó pensando en que AAA hace cosas muy buenas pero también sigue dejando a un lado cosas que la verdad tiene que mejorar para presentarnos un producto en general atractivo para todos los aficionados Ok, AAA llena cada arena en la que se presenta pero eso no deja que haya aficionados que aún estén en desacuerdo con muchas de las cosas que hacen y no estoy hablando de aficionados que simplemente critican por criticar sino de aficionados que realmente tienen fe aún en la empresa y que creen que algún día va a llegar a repuntar a lo que fue tal vez en los 90 es algo muy complicado pero la verdad es que AAA tiene mucha calidad en cuanto a sus luchadores y por sus filas han pasado muchísimos luchadores que realmente desaprovechó y bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de los puntos positivos y negativos actuales de la empresa no vamos a hablar de hace 2 años, 3 años, 4 años vamos a hablar 100% de la actualidad que pasa la empresa de lucha libre AAA y de cosas que tal vez debería de mejorar para seguir creciendo poco a poco vamos a comenzar con el buen manejo de su publicidad y sus alianzas comerciales la verdad es que esto llama demasiado la atención porque llega un punto en el que vemos a AAA en cualquier lado y es verdad, podemos ver a AAA en comerciales, en revistas, en el periódico, en redes sociales podemos verlos absolutamente en cualquier lado y también haciendo varias campañas con diferentes marcas la verdad es que las marcas han creído en ellos y es algo muy bueno para la empresa porque se puede seguir mostrando a más y más personas AAA tiene algo muy importante que es la televisión que es el medio por donde las personas poco a poco se han ido acercando hasta llegar a lo que es hoy donde llenan cada una de sus funciones, no importa si es televisada o no televisada, siempre están llenas y eso es algo que es por la publicidad, la verdad es que la publicidad de AAA es bien manejada y también como lo repito hace campañas que también ayudan mucho en la parte benéfica y la verdad es que esto me agrada por parte de AAA, me agrada que tengan estas alianzas comerciales y que se sigan mostrando a más y más personas, ¿por qué? porque así su producto se convierte en más llamativo, más atractivo para muchas personas recordemos que su mercado tal vez son los niños, su mercado actual son los niños, son las personas que llenan las arenas actualmente obviamente en compañía de sus padres pero la verdad es que está dirigido a este público en su mayor parte y los personajes muchas veces se dirigen a que ellos salgan felices de las funciones uno de los puntos que más me llamó la atención y que me dejó con un gran sabor de boca en la conferencia de prensa de la semana pasada fue que AAA está buscando la internacionalización así es, AAA busca expandir sus horizontes y es por eso que con esta gira de la conquista va a llegar a más países, recordemos va a estar aquí en México, va a estar en Panamá va a estar en Colombia, va a estar en Estados Unidos, en Japón y por ahí también se busca que estén en el Reino Unido la verdad es que AAA está poco a poco buscando que más personas los vean y esto la verdad es bueno para ellos, ¿por qué? porque se sigue mostrando la lucha libre mexicana es una empresa mexicana a final de cuentas y eso hace que se siga mostrando la verdad es que AAA ha hecho esto muy bien y la verdad es que tiene un gran reto al querer alcanzar ese tipo de mercados ¿por qué? porque no son nada sencillos recordemos que muchas veces ese tipo de mercados son más de WWE WWE visita esos países y la verdad es que son llenos totales y eso es algo que AAA con lo que tiene que luchar así que vamos a ver cómo le funciona esta gira de la conquista tal vez en algunos países no les vaya tan bien en cuestión de entrada recordemos hace no mucho tuvieron una gira por Colombia y la verdad es que la entrada no fue muy buena pero la verdad es que poco a poco van a poder consolidar esta internacionalización que buscan si siguen buscándola y manejándola de una buena manera ahora vamonos con otro punto positivo que son las transmisiones de calidad la verdad es que yo disfruté muchísimo el guerra de titanes transmitido por la plataforma de Twitch me encantó esta alianza que han hecho con esta plataforma porque yo no tuve absolutamente ningún problema tuve buen sonido, tuve buena calidad de imagen y la verdad es que yo no me puedo quejar acerca de esa transmisión que nos presentó AAA la verdad es que muy muy buena además de que nos presentó narradores que la verdad le dieron un sabor interesante a cada una de las luchas a pesar de que las luchas no fueron lo que pensamos como es el caso de Hugo Sabinovich una leyenda en el micrófono de la lucha libre y también tuvimos a José Manuel Villén este chavo de más lucha que la verdad hace las cosas muy bien y también le da un gran toque a las funciones ahora creo que estuvo con Bernardo Guzmán en una función creo en Toluca si no mal recuerdo el viernes pasado así que esto es algo muy atractivo, muy llamativo como lo repito esta alianza con Twitch fue algo espectacular ya se nos confirmó que van a estar los eventos de la gira de la conquista a través de esta plataforma de que va a haber una biblioteca de contenido de AAA por esta misma plataforma y de que vamos a tener el Triplemania 26 totalmente en vivo a través de esta plataforma así que dense la oportunidad más bien de descargar la aplicación tal vez en su celular o de verlo en su computadora y de que chequen ustedes la calidad que nos presenta AAA en cada una de sus transmisiones porque la verdad es muy buena, tiene todo muy pero muy atractivo y eso nos lleva al siguiente punto y es el hecho de que tiene un buen espectáculo no estoy hablando en caso de los shows que no son televisados estoy hablando 100% de los shows que son transmitidos para televisión las magnos eventos o en este caso la que será la gira de la conquista la verdad es que si nos maneja una buena producción audiovisual en todo este show de la empresa de lucha libre AAA es algo llamativo, es algo muy bueno es algo de lo cual yo no me quejo recordemos tiene las pantallas, tiene las luces, tiene el sonido la verdad es que es muy pero muy llamativo y en este punto no hay ningún problema la verdad es que hacen las cosas muy bien y bueno esos fueron los puntos positivos ya iba a decir negativos, positivos de la empresa de lucha libre AAA que me da muchísimo gusto que busque nuevos retos que busque consolidarse ya de una manera más grande y más amplia y expandir sus horizontes además de que esta alianza con Twitch les va a beneficiar muchísimo en verdad muchísimo y bueno ahora vamonos con los puntos negativos puntos que ustedes ya conocen ¿por qué? porque AAA de manera externa que es lo que ya he estado mencionando muy bien en verdad se los aplaudo y en verdad los admiro por cada una de las cosas que han hecho pero en la parte interna en la parte que más debería llamar la atención que es el luchador la calidad de las luchas en esa parte siguen estando absolutamente mal la verdad es que no entiendo por qué AAA no hace que funcione cada uno de sus eventos que funcione cada uno de sus shows porque realmente no tienen buena calidad hay personas a las que si les puede gustar pero hay que ser honestos las luchas no son buenas las rivalidades no están bien construidas no tienen un fin, no tienen un inicio no tienen absolutamente nada y es algo que yo muchas veces he criticado a AAA y vamos a comenzar con esos puntos negativos con el manejo creativo de cada uno de los luchadores la verdad es que muchas veces vemos que hay luchadores que pasan totalmente desapercibidos luchadores que merecen oportunidades y siempre los vemos en el olvido abriendo las funciones o a veces desaparecen de televisión a veces ni siquiera sabemos qué es lo que pasa con ellos luchadores buenos luchadores con muchísima calidad luchadores que tienen un buen futuro que a final de cuentas no vemos todo su potencial debido a que no se les da una buena oportunidad a que no se les da un buen manejo creativo a que no se les da un rol importante dentro de la empresa la verdad es que esto me da muchísima tristeza porque si hemos visto muchos luchadores que han salido de la empresa o que se mantienen ahí y no hacen absolutamente nada con ellos cuando deberían de estar en una rivalidad en algo diferente en algo que pueda mostrar su calidad como luchador y si no tenemos calidad en cada una de las luchas de AAA no vamos a saber la calidad que tiene ese luchador y por ende no va a poder crecer y ahora nos vamos con eso mismo la mala construcción de las rivalidades la verdad es que el año pasado vimos muchas rivalidades que se hicieron al vapor muchas rivalidades que no tuvieron un fin y muchas rivalidades que realmente no tienen nada de sentido hay rivalidades que las hacen tan largas que llega un punto en el que ya se hace tedioso ver a los luchadores enfrentarse porque los ponen mucho en mano a mano y después los presentan en un magno evento como la lucha decisiva cuando ya los viste como 3, 4 veces en una misma lucha y que posiblemente una de esas 4 luchas fue mejor a la que te van a presentar en ese magno evento una de las rivalidades que la verdad no llama para nada la atención que podría decir actualmente es la de la parca y Dave DeClau no sé si vaya a terminar ya con esto de que la parca va a retar a Dr. Wagner por el campeonato en la pasada función el viernes pasado ganó una oportunidad para ir por este megacampeonato no sé qué vaya a ocurrir es una rivalidad que realmente no llama nada la atención una rivalidad que también siento que se hizo al vapor y que espero no llegue a triple manía y que espero no llegue a una lucha de apuestas la verdad es que las rivalidades en triple A no tienen un buen control no se tiene un buen manejo lo hemos visto hasta en las luchas de tercias que ya son aburridas si bien la lucha en guerra de titanes fue la mejor de guerra de titanes para mí creo que ya estamos un poco cansados de ver siempre las mismas tercias y no es que no me gusten las tercias sino que deberían de dar ya un espacio para dejar de esta rivalidad de todos contra todos porque prácticamente desde triple manía del año pasado son todos contra todos en luchas de tercias y ahora vamos con la calidad luchística arriba del ring esto es algo que ya he hablado muchísimo en otros videos algo que ya muchas personas han dicho y es que nunca hemos entendido por qué triple A no nos presenta luchas verdaderamente de calidad qué es lo que ocurre yo quisiera saber qué es lo que ocurre qué hace que triple A no nos dé una buena lucha hace muchísimo que no veo una lucha 100% buena en triple A en verdad muchísimo tiempo ni en un magno evento ni en un triple manía y todo acaba por decepcionar las grandes luchas que deberíamos ver en triple manía creo yo que triple manía nos ha quedado de ver nos ha quedado de ver en los últimos 3, 4 años de la verdad y aunque muchas personas digan que no es en serio vean cada una de las luchas y compárenlas con tal vez luchas del consejo mundial no nos vamos a ir a lo internacional vamos con la competencia directa en México que es el consejo mundial o vamos con empresas como Crash que también ha tenido luchas muy buenas obviamente cada empresa tiene algo que criticársele pero triple A no tiene lo más importante con lo que se tiene que defender que es la calidad arriba del ring es con lo que ellos tienen que defenderse y no lo hacen y bueno un punto que también sale a destacar de la conferencia de prensa es anticipar las luchas nos han anticipado dos luchas estelares para triple manía número 26 para empezar máscara contra cabellera Lady Shani en contra de Fabi Apache esa realidad no me llama la atención porque creo que no ha tenido una historia previa sino que la historia la van a construir hasta triple manía y eso no es algo bueno ni llamativo vamos a ver a final de cuentas que es lo que ocurre y esperemos que Lady Shani no pierda la máscara como perdió el título cuando no lo debería de perder y otra de las luchas anunciadas fue la lucha de Poker de Aces en jaula de apuestas Psycho Clown ya pasa directo a la lucha estelar de triple manía porque no tengo idea no tengo nada en contra de Psycho Clown sino que tengo algo en contra de las oportunidades que se les dan y que no se les dan a los luchadores cuando realmente la merecen porque Psycho Clown debe de estar ya en esa lucha de apuestas no tengo idea pero ahí está y se va a enfrentar a dos luchadores que todavía desconocemos que se irán presentando y al ganador de la lucha en Rey de Reyes esto hace que la lucha máscara contra Caballera entre Tejano y Hijo del Fantasma pierda muchísima credibilidad que pierda muchísimo interés y bueno así es las cosas Triple anticipa estas luchas para Triple Manía 26 diganme ustedes que opinan acerca de esto es bueno que las anticipen o es mejor que se construyan las rivalidades y que tal vez un mes antes de Triple Manía ya vayamos construyendo el cartel diganme ustedes su opinión acerca de todo esto que acabo de comentar porque realmente es muy llamativo la verdad es que la actualidad de Triple A parece muy buena por fuera pero por dentro sigue estando de una manera que en verdad me causa mucha ansiedad ¿por qué? porque siempre tengo la esperanza de ver algo interesante con esta empresa que la verdad tiene todo para seguir creciendo está creciendo pero no en la parte importante que es en el manejo creativo de sus luchadores ni en la parte luchística arriba del ring que es lo que más debería importar ¿cuántas empresas en México independientes no vemos que no tienen la producción que tiene Triple A que no tienen televisión que simplemente está el ring y arriba del ring demuestran su calidad demuestran en verdad que son luchadores y lo que valen como luchadores no importa la atmósfera que cubra el show lo que importa es el ring y la calidad que hay arriba del ring así que bueno yo soy Chali García y espero que les haya gustado este video hablando un poco acerca de lo que es la actualidad de la empresa de lucha libre Triple A dejen aquí sus comentarios que opinan acerca de todo lo que he dicho recuerden seguirme en mis redes sociales ya abrí una nueva página de Facebook para unas personas que me estuvieron preguntando y que les dije que esta semana ya les iba a avisar acerca de esto es Facebook diagonal desde la tercera oficial ahí podremos estar interactuando además de que en Twitter también he tenido la oportunidad de interactuar con varias personas vayan a seguirme también en mi página de Twitter y ahí estaremos hablando acerca de absolutamente todo esto que nos gusta que es la lucha libre yo soy Chali García nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias!